Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le agradezco que nos estén sintonizando a través de este canal de videos. Y bueno, déjame decirle que esta noche estamos de manteles largos. Y claro que sí, ¿cómo no vamos a estar de manteles largos si estamos con... ¡Mongo Raza! ¡Eso es! Y bueno, vamos a dar inicio con esta entrevista. Nos vamos presentando, por favor, el nombre y el instrumento que toca. Constantino Tebucuazzi, primera voz, Tocamarcas. Margarita Flores, locutor. Fernando Sánchez, segunda trompeta. Jorge Sánchez, primera trompeta. Israel Ramírez, teclados. Daniel Ramírez, segunda voz. Juan Ramírez, baterista. Carron Morales, bajo. Adrián Ramírez, saxifón alto y salto. Juan Luis Cisneros, congas. Salvador Díaz, tercera voz. Víctor Ajuech, timbales. Armando Sánchez, tercera trompeta. Y bueno, ahora sí que ya estamos todos presentados. ¿Cómo es que surge el nombre de Bongo Raza? ¿Quién me puede contestar eso? Yo. A ver. Bueno, Bongo surge porque es un instrumento musical de percusión que se utiliza en la música tropical. Y Raza porque casi lo conjugamos de pura familia. Ok, o sea que se note la Raza. Sí, exacto. Claro que sí. ¿Cuántos integrantes son en esta agrupación? Mira, la agrupación se compone de tres elementos. En la cual se conjuga tanto la experiencia como lo es y la juventud también que estamos con ellos. Ok, y en sí, ¿cuál es el tipo de música, el género de música que tocan? Buenas noches, este, tocamos música versátil como es cumbia, salsa, baladas, boleros. Pues eso es lo que podemos tocar, lo que tocamos. Ok, y bueno, como toda agrupación tiene una historia, ¿quién me puede decir cómo fue que se fundó esta agrupación? ¿Quién fue el iniciador de lo que es Bongo Raza? Nosotros, bueno, nosotros empezamos yo aquí con Padre Magos y el compañero Constantino. Hace, tiene como 20 años que empezamos a formar este grupo. Y de ahí se ha venido saliendo elementos y entrando elementos. Ahora, como están otros elementos también que vienen empujando al grupo. Y esa es nuestra meta de seguir adelante. Pero ya tenemos tiempo que nosotros hemos trabajado. Venimos con ese gusto y los invitamos a los muchachos que les sigan. Porque habían varios que ya salieron. Por ejemplo, aquí está el compañero Jorge, Israel, Víctor, que también son de los que empezaron también. Pero nosotros fuimos los que fundamos el grupo. Antes era Sonora, Sonora del Palmar. Ahora ya, como lo acaban de decir, es con un grupo versátil. Ya cambiaron las cosas. Y qué bueno que la juventud se imponga para que sigamos adelante. Claro que sí. Sobre todo que se mezclan, ¿no? Como que la iniciativa, las nuevas ideas con la experiencia que ustedes ya traen. Es toda una trayectoria a las que ustedes ya tienen en esta agrupación. Y déjenme decirle que se nota la buena vibra que traen, ¿eh? Se les nota en las caras de su frente. Así que no duden en contratarlos cuando los vea. Porque sí, la verdad que sí, se les nota la buena vibra que traen. Y bueno, ¿en qué lugares en todo este tiempo, en qué lugares es en los que se han presentado? A ver, ¿quién me puede contestar, Víctor? Bueno, pues en ese lado. Por ese lado hemos estado, gracias a Dios, en varios lugares. Tanto como en el estado, como fuera de, como es en la ciudad de Puebla, México, Toluca. Hemos estado en la ciudad, en el puerto de Veracruz. Incluso hacia el norte, por ahí por Frijolillo, por Naranjos. En Tuxpan, Veracruz, tengo la oportunidad de estar ahí también. Y pues muy bueno, son unas cosas muy bonitas que nos han pasado. Y sobre todo que la gente nos ha aceptado, ¿no? Ok, sobre todo son unos buenos antecedentes, ¿no? Para quien los quiera contratar e invitarlos a una fiesta. Ok, y bueno, de todas estas presentaciones en las que han estado, ¿cuál ha sido la presentación que más les ha gustado? Pues yo creo que la presentación que nos ha gustado más es la de Tuxpan, Veracruz. ¿Por qué? Internamos con Superlamas y estuvo chido el toque. Ok, o sea, se notó la buena vibra de la gente también, ¿no? El ambiente también. Nos respondió a la gente. Sobre todo por la música que ustedes tocan, ¿no? Como que es muy bailadora, como que les hacen muchas peticiones y hacen buen ambiente. Más que nada pegajosa yo creo. Ah, no, pero esa es la palabra correcta. Sobre todo, bueno, en la trayectoria que ustedes llevan, es muy común que les pasen como en todo, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, cosas chuscas. ¿Alguna anécdota que me puedan contar, algo que les haya pasado? Claro que sí, este, yo soy Salvador. Una, este, es una anécdota muy chistosa, yo creo que para mí, para nuestros compañeros. Porque, miren, ya se empezaron a reír de recordar. Antes de ir, ya nos están riendo, ¿no? Es que ha sido varios, ha sido varios. Nuestro baterista, ahora sí que, este, no se fijó bien, no se fijó bien cómo estaba su banco y se nos fue para abajo, ¿no? Y lo chistoso y lo gracioso fue que seguimos tocando y él ahí se paró. ¿Y qué tan alto estaba? Sí, era como metro y medio. ¿Le dolió? No sé si era doble de Bollywood. Estaba un poquito más joven. Aguantó el golpe. Lo bueno que su otra vida era luchador y sí que como caía. ¿Y cómo se dieron cuenta que ya estaba abajo? Pues cuando sonó el... Es que el bulto no es chico. Pero aún así le siguieron, ¿no? Entonces no pararon y... Tienen que continuar y... Claro que sí. Y eso fue lo chistoso y cuando se subieron, el público no se dio cuenta que el bandista no faltaba, ¿no? Lo vieron que llegó tarde, pero eso fue todo. El público como si nada, siga bailando, ¿no? Y bueno, durante toda la trayectoria que tienen ustedes, ¿han grabado algún disco o algún demo? Sí, ya grabamos un disco. Estaba sonando un tiempo en la radio. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya tenemos un disco. ¿Y qué tipo de canciones tenían los títulos de las canciones, más o menos, acuerdas? Pues sí, que no, no me acuerdo. Pero sí fue muy pegajoso, me imagino, para que... Sí, sí, sí. Digo, o sea, tanto tiempo de trayectoria y tanto... Sí, tenía boleros, tenía cumbres, tú. Y ahorita con esta agrupación, como lo estamos conformando, estamos preparando otro sí, ya más... Más propio, vaya, más original de nosotros. Claro, y próximamente estaremos sacando unos temas ya de nosotros propios para que la gente escuche nuestra música como es realidad para nosotros. Claro, que los identifique, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, como ahorita acaba de mencionar los boleros y eso, en toda agrupación y siempre en las fiestas nunca debe faltar la música romántica. Y por aquí me andan diciendo que hay una voz romántica ya muy significativa, que incluso me comentaban hace ratito que ella es muy solicitada también, y que es la voz de Constantino. Ah, sí. Sí, sí. Son Constantino. Rompecorazones. ¿Cómo se siente de ser la voz romántica de la agrupación? No, pues yo me siento contento con los muchachos, pues cantando, bueno, mis canciones que yo me canto, pues me siento contento, feliz ante el público, porque ya sabe que el público es el que manda. Claro que sí. Sí, porque uno trabaja y no hace lo que puede. Pero me dicen que es muy solicitado en las fiestas y en todos los lugares donde se presenta. Sí, como... Y hasta ha de tener su club de fans, yo creo, ¿eh? Eso está por las muchachas, he solicitado, ¿eh? Ah, mire. Y hasta le dicen el suertudo. Y tan seriecito que se ve un ser. Sí. Es el único soltero de toda la grupación. ¿Y por qué? Debería ser al contrario. Tiene miedo al matrimonio. Y bueno, ¿qué proyectos son los que tienen ustedes a futuro? ¿Qué me puede comentar eso? Yo, mira, dentro de nuestros proyectos está el grabar un CD con temas propios. La difusión a nivel nacional y al inicio a nivel local. Después difundirlo por todos los medios, tanto vía internet como por el radio y televisión, probablemente. Ese es uno de nuestros proyectos que ahorita tenemos en mente. Pero yo creo ya ni les va a costar tanto la aprobación de la gente, ¿o sí? Pues ya tienen un buen de gente detrás de ustedes que siempre los apoya y que están en todas sus presentaciones aplaudiéndoles y pidiéndoles canciones, ¿o sí? Pues sí, pues gracias a Dios, gracias a Dios también y a nuestras familias por apoyarnos en este proyecto que iniciamos. Y pues sobre todo también los empresarios que han confiado en nosotros y pues nos han acercado a mucha gente de fuera, de otros lugares. Y también pues agradecerle a nuestro público por apoyarnos y darnos la confianza y poder asistir a nuestros eventos donde quiera que estamos. Claro que sí, amigos. Todo esto es para ustedes. Y bueno, ahorita se podría decir que están en casa, ¿no? Están aquí en Zacatelco. ¿Pero en qué otros lugares es donde se van a presentar? ¿Cuáles son las próximas presentaciones que tienen? Pues ahorita, en primer lugar, estamos aquí en todo este mes de abril y mayo, estamos aquí en Tlaxcala, Puebla y Toluca. ¿Y el lugar donde los pueden contratar? ¿Teléfonos, correos, alguna dirección? Sí, bueno, aquí en Zacatelco tenemos teléfonos que es el 49-727-36 y el 49-750-46, que es la sección primera y sección segunda. Pueden contratarnos aquí para cualquier evento, tenemos tiempo y los contratamos en esa dirección y en esos teléfonos. Ok, así que ya sabes, ya escuchó, espero que le hayan notado y si no, podrá repetir el video para que también pueda tenerlo más presente y pues sí pueda tener, digamos que un enlace directo con ustedes para que los puedan contratar. Y bueno, algún mensaje, ya así antes de finalizar, algún mensaje que le quieras dar a todo su público, a toda la gente que los quiere escuchar y a toda la gente que ya los ha escuchado. Pues claro que sí, que nos sigan en Facebook, ahí estamos como Grupo Bongo Raza, también en YouTube, ahí en nuestra página también, como Bongo Raza estamos. Y pues no queda más que agradecerles el apoyo que nos han brindado, donde quieran que nos hemos presentado, gracias a la gente que nos ha ido a apoyar, como decía hace un rato, a nuestra familia. La unión que llevamos nosotros, creo que esperemos transmitir a la gente el sentimiento hacia la música que nosotros tenemos, expresando en este momento hacia el público que nos está viendo, que cuente y con la seguridad de que nos presentamos, vamos a entrar en su corazón. Eso es todo, claro que sí, que se note, un aplauso. Así es como finalizamos esta entrevista y bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros porque ellos fueron... ¡Bongo Raza! ¡Claro que sí! ¡Suscríbeme una carta que me abre el amor!